Este año, la temática del desfile de la Feria de León fue la magia de los cuentos. Esto, con la finalidad de fomentar e incultar a los niños el gusto por la lectura. Los cuentos que desfilaron son aquellos que aún con el paso de los años no se han dejado de leer y que en esta ocasión pasaron de ser solo dibujos a figuras con volumen y de gran tamaño. En los carros pudimos ver la rosa del principito, los molinos de Don Quijote, a los súbditos de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Moravillas, al pequeño Pinocho, el Mago de Os, las princesas, la Faula de la Tortuguela Liebre, y al Patito Feo. Los personajes desfilaron desde el Parque Hidalgo, atravesando el Boulevard Adolfo López Mateos, hasta llegar a las instalaciones de la Feria de León. No te pierdas la magia de la Feria de León 2017.